Hola, aquí estoy para hacer otro vídeo de cosas curiosas que he encontrado por internet os recuerdo que como las he encontrado por internet yo intento contrastarlas pero hay algunas que no hay manera así que si sabéis vosotros si son verdad o mentira os agradecería que comentarais y nos explicarais por qué es verdad o por qué es mentira y vamos allá alrededor del año 1400 estaba prohibido jugar a las cartas o sea la baraja de cartas en España, Francia, Suiza, Alemania y Holanda no sé por qué será pero bueno, eso ponía el volcán Etna tiene aproximadamente 700 cráteres me parece una barbaridad pero bueno, el hecho es ese el mayor número que figura en el diccionario de la Real Academia Española es el Cuatrillón como podéis ver en la imagen tiene 8 tandas de 3 ceros el millón tiene 6 pues en este caso como veis es un número muy largo, evidentemente está el infinito pero no es ningún número concreto es pues una barbaridad en 1992 un buque perdió en el Pacífico 29.000 patitos, tortugas, castores y ranas para jugar en la bañera los típicos juguetes como el que veis en la imagen con el que juegan los niños pequeños y un oceógrafo les ha seguido el rastro por el polo norte y el atlántico y gracias a este hecho hoy se conocen mejor las corrientes oceánicas o sea, he ido viendo hacia donde iban hombre, sinceramente no creo que sea nada bueno para el medio ambiente pero bueno, claro, sería sin querer así que por lo menos ha servido para algo más aparte que para contaminar un poco en Islandia es posible que todos los integrantes de una misma familia biológica tengan apellidos distintos esta me gustaría que si alguien es de Islandia o conoce a alguien y no lo puede decir pues sería curioso, yo sé que ahora por ejemplo, por lo menos en España sí que se pueden alternar los apellidos de los padres en vez de ser primero del padre y luego de la madre se puede poner al revés o si el padre no tiene, o sea, el hijo no tiene padre por ejemplo sí que se ha dado casos que se ponen los dos apellidos de la madre pero que cada uno tenga nombres diferentes porque yo tengo entendido que en España si le pones al primero los apellidos al revés, el segundo también los tiene que llevar al revés no puedes ponerle uno al primero, imagínate el padre y luego el de la madre y luego al segundo, primero el de la madre y luego el del padre pero bueno, si alguien sabe más sobre este tema, que nos comente a ver qué tal y luego también en Islandia se dio el primer caso de un presidente, presidenta en este caso que es abiertamente gay el 1 de febrero del 2009 se convirtió en la primera mujer que asume el cargo de primer ministro de Islandia siendo lesbiana declarada se convirtió en la primera jefa del gobierno reconocida como LGBT del mundo me parece muy bien porque su orientación sexual no tiene por qué interferir en su trabajo así que, pues eso, me parece bien se llamaba Johanna porque ella no está en el cargo o sea, se llama Johanna pero ella no está en el cargo esta me ha parecido, lo que voy a decir ahora es que no sé ni cómo calificarla la he puesto porque me ha parecido más que curioso un poco alucinante y es que Lina Medina Vázquez flipando estoy en 1933 pasó esto y fue la madre más joven confirmada en la historia de la medicina se convirtió en madre con 5 años, 7 meses y 21 días actualmente tiene 80 años esto me parece una barbaridad he estado investigando, he estado leyendo y parece que le bajó la regla de la menstruación antes de los 3 años y el padre empezó a ver como que tenía la barriga rara y tal, se pensaban que era un tumor la llevaron a... al hospital más cercano y le dijeron que estaba embarazada nunca se ha sabido quién había sido el padre de la criatura metieron en la cárcel al padre pero luego lo sortaron eran muchos hermanos y no recuerdo mal creo que eran 9 porque el hijo de ella de Lina fue criado por los padres de Lina como si fuera un hijo más claro, pues que con 5 años y hasta los 10 años o no me acuerdo qué edad no supo que en realidad la que pensaba que era su hermana era su madre no se supo quién había sido el padre pero... y bueno, ahí también en esa época pues decían que era como pues como la Virgen María evidentemente alguien se acostó con ella me parece algo, una barbaridad asqueroso y es que no tengo palabras para decir nada sobre que alguien le ha gastado una niña de 5 años en fin si escribes en castellano todos los números desde el 1 hasta un millón las letras que no se utilizan son la B la F la G la J la K la Ñ la P la W y X como veis se utilizan prácticamente todas parece que han puesto esto a un millón porque luego por ejemplo si pones un billón la B ya la utilizas igual alguna más entre medias también esta me ha parecido graciosa y un poco también y es que en Argentina en el año 1995 salió una partida de monedas bastante grande con un error al escribir provincias en vez de escribir provincias pone provincias con G me dice G la veis aquí en la imagen y me ha parecido curiosa supongo que aún seguirán rondando por ahí las monedas si alguien tiene alguna o la vio en su día que nos lo comente y por último os voy a comentar que en Grecia los soldados desfilan con faldas como podéis ver también en la imagen son los soldados griegos que realizan el cambio de guardia en la plaza de Sintagma y reciben el nombre de Epzones y se visten con una falda blanca que tiene su porqué y es que tiene 400 pliegues que representan uno a uno los años de presencia otomana en Grecia parece ser que además de la falda llevan pues cosas que hacen ruidos en los zapatos pompones y tal y entonces se ve que el cambio entre al ir andando y tal hace mucho ruido y es que es entretenido y está muy bien y los cambios se realizan todos los días iniciándose cada hora y un par pero solo hay un cambio que es el que va acompañado de música y es el de los domingos a las 10 y 45 así que nada si alguien lo ha visto o se lo han contado o lo que sea que nos comente a ver qué tal porque parece que es un espectáculo digno de ver y nada esto ha sido todo por este vídeo espero que os haya gustado que algunas no las conocierais que le deis a me gusta al vídeo si no lo habéis hecho aún que os suscribáis al canal bueno lo que os digo siempre y que me comentéis alguna a ver si os ha interesado si os ha parecido curiosa si la conocíais si no bueno que me deis vuestra opinión nos vemos en próximos vídeos y gracias por vernos y gracias y gracias y gracias